El gobernador Alejandro Tello cumplió en el rubro de apoyo al fortalecimiento de las empresas dedicadas a la producción agroalimentaria, al impulsar el financiamiento a quienes decidieron hacer de esta una actividad comercial y generadora de empleo. Como ejemplo, se cumplió y se amplió el crédito a las medianas empresas agropecuarias de la entidad, luego de que las Secretarías del Campo y de Finanzas signaran la adición al Fondo Especial de Asistencia Técnica y Garantía para Créditos Agropecuarios, perteneciente a fideicomisos instituidos en relación con la agricultura. Con este convenio, suscrito el 7 de mayo del 2020, se ha permitido aplicar un Fondo de Garantías de Primeras Pérdidas a fin de cubrir a los intermediarios financieros, a través del Programa de Financiamiento a la Mediana Empresa Agroalimentaria y Rural. De esta forma, con los recursos del ASECAMPO y del FEGA, se garantizan los intermediarios financieros hasta el 12% del monto acumulado del portafolio registrado, lo que facilitará a los productores del Estado acceder al crédito. Para este programa, son elegibles las actividades contempladas en el sistema agroalimentario, forestal, pesquero y rural, cuyos beneficiarios podrán disponer de créditos para capital de trabajo, inversión fija y arrendamiento financiero, con montos que van desde un millón hasta 26 millones de pesos. Debido a que el PROEM federal no contempla financiamiento para actividades primarias, se limitó a los productores agropecuarios, pero gracias al gobernador Alejandro Tello, con el PROEM Zacatecas se solventó esta restricción y se dio acceso a todas las actividades, desde las primarias hasta las de valor agregado y servicios en el medio rural. También, gracias a esta gestión del mandatario estatal y a la unión de esfuerzos, se disminuyó el costo de la garantía del 1.3 o 2% del programa FEGA federal al 0.63% del PROEM Zacatecas. Con la extraordinaria aceptación de este programa, el gobierno de Alejandro Tello ha negociado que posteriores aportaciones puedan aplicarse a créditos menores a un millón de pesos, lo que permitirá beneficiar a micro y pequeños productores agropecuarios. La administración estatal cumplió y amplió la meta programada de colocación para el fortalecimiento de empresas del ramo agroalimentario, al pasar de un crédito de 136 millones de pesos a 137 millones 855 mil 582 pesos, gracias a la recuperación de refuerzos recuperados de los propios beneficiarios. Mediante este esquema, se tiene una garantía de 53 créditos y se apoyó a 32 empresas con un monto promedio de 2 millones 601 mil 48 pesos, con lo que se generaron mil 318 empleos, 968 de ellos directos y 150 indirectos.